El Norte de Castilla Después de correr con cierta prisa por Cantabria y el norte de Castilla, este río ebro de tantas patrias y tantas humillaciones dedica un centenar de kilómetros a visitar las fecundas tierras de la Rioja, desde las conchas de aro hasta que llama a las puertas del Navarro Castejón. Como todos los grandes ríos de Europa, el Ebro hace en estos territorios un principal y curioso servicio a los hombres. Es cuidador, vigilante, compañero del vino. El gran río que viene de las montañas cantábricas, que ha cruzado las espesuras verdes de Castilla, que calmará la sed de las tierras de Aragón y morirá en Cataluña, sobre lecho construido por él mismo, ha sido testigo de este milagro del vino de la Rioja. Pero también de un denso fragmento de historia, tan radical como para que las tierras que surca y otras más lejanas lleven prendido en la piel su nombre, Iberia. ¡Gracias! ¡Gracias! Para rendir homenaje al nombre de Logroño, el río entra en ella, la roza más bien, con una sinfonía de puentes. Hay quien cree que la palabra Logroño viene del germánico grono, es decir, paso o vato, o sea, puente, y quien busca en otros lugares el topónimo logroñés. Pero en estos asuntos nunca hay claridad bastante. El hecho es que esta ciudad, con probables orígenes del Tíberos, empezó a tener importancia por su situación estratégica a finales del siglo XI, con los fueros que le dio el rey leonés Alfonso VI. Lo cual no contradice la sospecha de que existiera un puerto fluvial romano en Vareya, hoy Barrio de Varea. Si fue así, quiere decirse que hace 20 siglos se podía transitar en barco por las aguas del río a lo largo de los 600 kilómetros que todavía le quedan hasta alcanzar el Mediterráneo. Como ciudad de sangre jacobea, la estructura urbana y gran parte de los edificios notables de la capital riojana se reclaman más o menos de aquella itinerante de poción. Paralela a las aguas corre la Rúa Vieja, es decir, la vía original de los peregrinos con su continuación de Barrio Cepo. Y en el centro de estas dos calles aparece una iglesia dedicada al apóstol con su impresionante matamoros en la fachada. Dentro del cinturón antiguo de la ciudad que como casi todas padeció años de guerras y lustros de declive se mantienen orgullosos algunos importantes edificios como la concatedral de Santa María la Redonda, el mejor de todos, también por los tesoros que acoge. Otras iglesias y varias casas blasonadas cuya prestancia puede resumir el antiguo palacio de aquel famoso bravucón general espartero que aquí se retiró a disfrutar de sus batallas ganadas. Una soberbia estatua le recuerda en el mejor jardín de la ciudad. Más siendo Logroño, capital administrativa, ciudad de servicios y organización, aunque ya con cierto empuje industrial, no podía en modo alguno despojarse del carácter esencial de estas riberas del Ebro. Aunque dicen que el agua no es buena para el vino, parece que los mejores terruños han de tener un buen río en sus vecindades. En la Rioja hubo vino desde tiempo inmemorial e incluso ya en el siglo XVI se creó una asociación de exportadores. Claro que sólo la gran plaga de la filoxera, que hizo estragos en Francia, consiguió de rebote que salieran a la luz todas las prestigiosas cualidades del vino riojano. El vino, de historia milenaria en estas terrazas que enriquecen, además del Ebro, unos cuantos ríos descendidos de las sierras de los Cameros y de la Cebollera, no tiene sólo presencia virtual o económica en los modernos callejeros, no viven sólo en reputadas tabernas. Hay también buenas bodegas, antiguas y modernas, y sobre todo vive en el corazón de esta gente, que guarda buena memoria de su historia y sus muchos avatares. Ensimismado en su oficio, el Ebro riega grandes huertas, hace prosperar magníficas verduras y marca también límites políticos. A un par de leguas de Logroño queda el hito que separa tres comunidades autónomas, la Vasca, la Rioja y Navarra. Ahora el río marca la frontera entre estas dos últimas. Muga de Muga, se decía de Viana, frontera de frontera, punta de lanza Navarra en Castilla, que impuso Sancho el Fuerte, acumulando aquí, en 1219, la población de sus aldeas. Los restos de muralla y el recio urbanismo de su casco antiguo explican muy bien que esto fue una fortaleza estratégica. Por aprecio a ella, Carlos el Noble estableció en 1423 el título de príncipe de Viana para el heredero a su trono navarro, título que hoy ostenta don Felipe de Borbón. En Viana, ciudad fundamental para los peregrinos a Compostela, sobreviven muchos recuerdos de su gloria. La iglesia de Santa María, desde luego, que parece una catedral, pero también gran número de casas nobles, auténticos palacios de los siglos XVI al XVIII. Varios pueblos de relieve viven junto al río, tanto en su margen navarra como en la riojana. Lodosa, antiguo señorío condal, que crece al pie de una peña desértica, pero posee excelentes regadíos, se ha abierto al mundo moderno con sus importantes fábricas conserveras, sobre todo de pimientos, que engalanan también las fachadas de muchas viviendas. San Adrián, bien asentada en una colina, no pertenecía a un conde, sino a un marqués. Cerca desembocan, desde el sur, tierras orianas, el temido río Zidacos, por el norte, el Ega, el río de Estella. Era proverbial su riqueza, Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón. Tanta abundancia de agua, que no la fertilidad del terreno ni el clima, debe explicar que la ciudad que hoy se conoce como Calahorra, riojana, fuera asentamiento humano desde el Paleolítico. Claro que se hizo fuerte e importante con Roma. Julio César y Augusto la valoraron mucho. Tuvo anfiteatro, termas, incluso naumaquia, es decir, escenario para juegos de agua y combates navales en el sitio del actual Paseo del Mercadal. Debilitada Roma, mantuvo sus murallas y fue primitiva sede episcopal con vasto territorio de influencia. La rica ciudad agrícola, capital de la Rioja Baja, se manifiesta orgullosa de su catedral renacentista y de unas cuantas iglesias y palacios civiles de valor. Al otro lado del río, en Las Vegas Navarras, una decena de pueblos menores, pero muy gratos todos, se alegran la vida con los sotos de unos cuantos ríos que acabarán enseguida en el Ebro. Alguno muy digno de respeto, como el Arga, que baja de Pamplona y de los Pirineos. O como el Aragón. Huertos y Alamedas abrazan caseríos de arquitectura tradicional y confortable, cuyos nombres dicen muchas cosas, sobre todo a quienes se amparan de su hospitalidad. Buena agricultura por todas partes, fábricas con serveras, una buena fortaleza medieval en Marcilla, algunas iglesias notables y hermosas ermitas en despoblados. Parecido carácter manifiesta al otro lado del río, en propiedad riojana, la villa de Alfaro. Claro que con acusadas diferencias en historia, prestigio y tamaño de la población. Alfaro fue poblado celtíbero, villa romana y propiedad muy querida de los árabes, que le dan su actual nombre. Más tarde se la tituló como llave de Castilla. La antigua colegiata de San Miguel, la catedral de las cigüeñas, es su edificio más importante. Estos sotos fluviales, bosques de galería que acompañan a ríos grandes y menores, bordeando sus meandros, aunque hoy parecen un verdadero lujo natural, antes de la sobreexplotación agraria y el gran aumento de la población ocupaban extensiones mucho mayores. Un lenguaje lleno de admiración y lirismo practicaban los antiguos poetas de Tudela y siguen practicando hoy sus habitantes cuando se refieren a sus huertas y a los frutos que les dan. Seguramente la presencia del río, que en más de una ocasión se desbordó, fue la razón que empujó a los conquistadores musulmanes, cuando llevaban casi 100 años en la península, a fundar en este sitio una gran ciudad. Enseguida tuvo elementos bien organizados para hacerse rica, poderosa y, claro, apetecible. Tenía un buen abastecimiento de agua. Se le añadió enseguida un puente, el único que había entre Logroño y Zaragoza. Poseía tierras fértiles, luego murallas, que duraron hasta no hace mucho, y una fortaleza para defender todas esas riquezas. Bajo dominio musulmán llegó a ser taifa, es decir, reino independiente, gran mercado, y allí vivieron en armonía los sabios hortelanos árabes, los laboriosos mozárabes cristianos y los judíos, que eran sobre todo médicos y banqueros. Uno de ellos, entre varios ilustres, es todavía recordado como incansable viajero, Benjamín de Tudela. Después de haber establecido en el siglo XVII un nuevo centro vital en la Plaza Nueva, Tudela se desborda al fin de sus murallas hace apenas 150 años. Ya no pararía de crecer. A las afueras de Tudela, en casas del Bocal, aparece la toma del canal imperial de Aragón, una imponente obra de ingeniería imaginada hacia el año 1200, iniciada en tiempos de Carlos V y que logró concluir en 1790 el canónigo ilustrado Ramón Piñatelli. Llega a Tudela, se destacó mal de los ambientes y que el reino de la ciudad la larga de la ciudad se Brusqueña, y que el centro de la ciudad y que el centro de la ciudad se encuentra en el centro y que el centro de la ciudad y que el centro de la ciudad se encuentra en la ciudad La Biblia La Biblia de Tudela tiene su historia y su personalidad. Murchante fue población celtíbera. Cascante, sobre el valle hortícola del sediento río Queiles y con ricos viñedos, tuvo el título de Municipium Romanum. La Basílica del Romero explica la calidad de este pueblo. La Biblia de Tudela Tulebras, por su parte, cobija el primer cenobio cisterciense de mujeres de España, de mediados del siglo XII. En violento contraste con los vergeles que el Ebro va creando por donde pasa, al costado mismo de Tudela se abre uno de los yermos más resecos, pastos y también más bellos de España, las bardenas, las negras y las blancas. Son 40.000 hectáreas que no pertenecen a ningún municipio, aunque 22 pueblos tienen derecho a su aprovechamiento, sobre todo para el ganado o vino. En particular, los pastores roncaleses durante el invierno. Raras pero impetuosas lluvias han diseñado este desierto estepario. Los montes y barrancos, la aridez del clima, las mesetas de aire sahariano, los cerros testigos, los cabezudos y las inquietantes agujas recuerdan los paisajes africanos. Raras pero no pertenece. Raras pero no pertenece. Raras pero no pertenece. Aguas abajo, tras su matrimonio con Tudela, el río se paraliza en embalses como el de Piñatelli y entre amenos paisajes, continúa regando un puñado de pueblos prósperos. Es su despedida de la ribera Navarra. Luego, tierra y río son Aragón. Presume la Jota Recoge el Ebro en sus aguas los besos de nuestras tierras, las caricias del moncayo y los suspiros del guerba. Resulta que por estas riberas tan alejadas de la mancha aparecen de pronto un par de viejos y queridos conocidos. Dos días después que salieron de la Alameda, llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro y verle fue de gran gusto a Don Quijote porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos. Ellos fueron, sí, tan verdaderos como siempre, tan de carne y hueso como Cervantes los inventó. Aunque el río era entonces otro o tenía otra estampa. Y si Don Quijote se alojó en el palacio de los duques de Villahermosa en Pedrola, Cervantes lo hizo de veras, según algunos eruditos e historiadores. ¡Gracias! ¡Gracias! La amplia vega que forman el Jalón y el Ebro, en el encuentro de sus aguas, permite entender que tuviera este lugar y desde la oscuridad de los tiempos, tan codiciosos pretendientes. Alagón era el punto de partida ideal para internarse en la meseta por el Valle del Jalón, por lo tanto centro mercantil y encrucijada. Por eso se escenificaron aquí muchos episodios bélicos, desde los celtíberos hasta los romanos, empeñados en la guerra civil de Pompeyo y Sertorio, más los habituales de las invasiones y disputas de la Edad Media. Los musulmanes ejercitaron en sus ricos campos su sabiduría agrícola y huertana, con sistemas de regadíos que todavía se conservan hoy. Los cuatro siglos de ocupación musulmana, masucolofón morisco, han quedado impregnados en el paisaje. Huella imborrable. El Ebro, que ha engrosado su caudal con las dádivas que le llegan de los Pirineos y de los montes ibéricos, es un río servicial, utilitario, sometido al gobierno de los agricultores, incluso sometido hoy a las necesidades de las nuevas industrias. La Torre Mudéjar de la Iglesia de Santa María de Eutebo exhibe su fuerte carácter entre el de las muchas otras torres de ese arte que puntean toda esta comarca aragonesa. Parecería que desde cualquiera de estos alminares bautizados fuera a difundirse en cualquier momento la llamada a la oración del muecín de guardia. Escucha el rumor del Ebro cuando llega a Zaragoza. Lleva jadear de besos. Lleva cadencia de jota. Un antiguo galacho, el corazón de un gran meandro, podría también haber sido la ciudad de Zaragoza, si no fuera exactamente lo que es, una ciudad grande, poderosa, la más importante de cuantas el río visita, su auténtica capital. Pues entre otras razones, no le da de lado, sino que lo asimila a su propia identidad. Zaragoza no sería lo que es sin su gran río. Y a la inversa. Río fiel, grave, heroico y altivo, lo llamaba el infortunado novelista maño Benjamín Jarnés. Plinio habla de un poblado ibérico en el límite con los celtas y los vascones, salduye. Roma no tardó en comprobar las ventajas estratégicas de aquel cruce de ríos y hacia el año 19 a.C. fundaron la colonia César Augusta para los licenciados de las guerras cántabras, como Mérida. Incluso quedan, de época tardorromana, algunos tramos de la muralla junto al Ebro, en la zona del Pilar. Con la llegada de los árabes, la vieja Saracosta se llama también Medina Albaida, ciudad blanca. Fue entonces cuando la tradición señala una visita de la Virgen María, en carne mortal, y subida a una columna o pilar, al deprimido y fracasado apóstol Santiago, leyenda en la que está el origen de la firme devoción mariana de esta ciudad. A suerte echaron los ríos, cual por el pilar pasaba, y el Ebro por conseguirlo, a todos les hizo trampa. De esos años, segunda mitad del siglo XI, sobrevive el excepcional palacio de la Aljafería, así llamado por el nombre de su constructor. Es quizás el mejor de Occidente de esa época. Sería utilizado sucesivamente como residencia de recreo, cárcel de la Inquisición, y luego como cuartel. Ahora es sede de las Cortes de Aragón. ¡Gracias por ver el video! El río ha sido a la vez un viejo problema. ¿Cómo salvar una corriente que si en verano apenas llevaba agua, y podía padearse a pie en juto, en invierno azotaba a veces a la ciudad con grandes y destructivos desbordamientos? Los romanos habían construido un primer puente acueducto, quizás el único que existía entre Tudela y Tortosa. Arruinado y remendado durante siglos, en 1436 y después de 100 años de trabajos, se terminó el nuevo puente de piedra, vía fundamental de comunicación entre el centro y el noroeste de España. Una crecida de 1643 lo echaría abajo. Sería el único durante siglos. Luego, en 1895, se tendería el llamado puente de hierro, o del pilar, y en las últimas décadas se le añadirían el de Santiago y varios más. La ciudad, después de un efímero siglo de oro, el XVI, ha pasado por muchos años de calamidad y decadencia. Los dos feroces sitios que le impusieron los franceses, en 1808 y 1809, provocaron unos 60.000 muertos. Arrasada y despoblada, Zaragoza tardaría más de un siglo en comenzar una recuperación que sólo se aceleró en los últimos años. ¡Gracias! 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 El Ebro anda despacico, con tristeza y con zozobra. Le duele pasar tan pronto el pilar y Zaragoza. Puede el río ahora, escoltado siempre por el canal imperial de Aragón, continuar con el juego de sus meandros. Tiene por aquí pocas amistades de provecho, de las tierras áridas de sus orillas, aplastadas además por un clima seco, ya claramente mediterráneo, apenas brotan mínimas corrientes que puedan enriquecer el cauce del gran río. Detrás de las terrazas de la margen izquierda, se expande el erial de los monegros. El Ebro parece ahora un nilo modesto, en su curso alto. Sin embargo, hubo desde hace mucho población asentada en estos parajes. Los íberos fueron atraídos por ellos y luego los romanos establecerían colonias para cultivar grandes extensiones de cereal. Resulta evidente la presencia de hortelanos árabes, mudéjares y moriscos, en todos los pueblos que hoy teje la carretera del Bajo Aragón y que sufrieron tanto durante la gran batalla de la Guerra Civil. Muchos llevan el honroso apellido de Ebro y tienen buenas muestras de arte mudéjar. En Belilla de Ebro, estuvo la colonia romana más importante del Valle Medio del Ebro antes de la fundación de Zaragoza. Y en el llamado Cabezo de Alcalá, del modesto caserío de Azaila, las excavaciones han permitido confirmar la existencia de un poblado con una antigüedad de 2.700 años, destruido quizás 400 años después durante la Segunda Guerra Púnica. Sástago ocupa una posición muy singular y singular también es su fama. Con los árabes eran renombrados sus talleres de vidrio y hasta no hace mucho se fabricaban aquí cuchillos y navajas de cachas labradas con el nácar de los moluscos del río. El vecino Escatrón, en cambio, ha perdido casi la memoria de un solar que fue dominante y próspero durante siglos. Hace cosa de 50 años, se instaló junto al río una central termoeléctrica. La industria modificó radicalmente la vida social y económica de la población. Casi frente por frente, al otro lado del río, el monasterio de Nuestra Señora de Rueda. Nuestra Señora es uno de los lugares más hermosos de todo el curso del Ebro. El cenobio, que dependía de la casa matriz en la Tolosa de Francia, practicaba la tradición cisterciense de la explotación de granjas y tenía dominio agrícola sobre 35 localidades. Nuestra Señora de Rueda. A la vera del río pueden verse aún las huellas de la enorme presa o azud, la caja de la rueda y el acueducto, elementos para llevar el agua hasta el último rincón del territorio. Y sigue viva la memoria de aquellos monjes y sus esfuerzos titánicos para enriquecer el monasterio. Colgada sobre otro meandro tan pasmoso que hasta tiene nombre propio, Vuelta de Valera y donde arranca ya el embalse de Caspe, la villa de Chiprana muestra su particular sincretismo. Vuelta de Valera En la cola del llamado Mar de Aragón, es decir, del enorme y tortuoso embalse de Mequinenza, apenas 7 kilómetros río abajo, donde llegan al Ebro las aguas del Guadalope, Caspe defiende frente a Alcañiz su calidad de capital del Bajo Aragón. Es villa muy antigua, de desarrollo sobre todo romano. No se apartaría de asuntos gloriosos después de la caída del imperio. En comienda de los hospitalarios de Jerusalén, los frailes guerreros organizaron una firme acrópolis en La Muela, donde hoy siguen la magnífica colegiata gótica de Santa María la Mayor y los restos del castillo, cuyos salones vieron en 1412 la reunión que más fama daría Caspe, cuando los jueces compromisarios aragoneses eliquieron al castellano Fernando de Trastámara como su nuevo rey. Caspe perdió en el embalse sus cultivos de organización morisca, y las guerras carlistas y la civil más tarde le harían protagonista de sucesos más bien tristes. Y sin renunciar a las continuas revueltas, aparece contenido en el gran embalse de Mequinenza, el más grande de la cuenca y uno de los mayores de España. Almacena más de 1.500 millones de metros cúbicos de agua que se dedican a la producción eléctrica. A partir de aquí, las presas y los saltos de agua se solapan. Es decir, el río deja prácticamente de existir como tal. Mequinenza es un pueblo de nueva planta. Queda en pie, junto a la primera presa, el espléndido castillo, que fue rehabilitado como residencia de los directivos de la empresa constructora. Suerte parecida, es decir, muerte por ahogamiento, le sobrevino a Fayón, última población aragonesa. Flix, la industrial, con una cota de sólo 25 metros sobre el mar. Luego, Asco y sus dos centrales nucleares, que aprovechan las aguas del río para refrigerarse. De su castillo templario apenas quedan unas piedras. Mora de Ebro ha sido y es también, encrucijada histórica en la comarca tarraconense de la ribera del Ebro, no lejos del priorato y del joven milagro de sus vinos. En su castillo estuvo encarcelado en el siglo XV, el legendario conde de Urgel, heredero de la corona aragonesa. Pero a Mora le ocurrió la desdicha de estar en pleno frente de la batalla del Ebro. Fue tanta la destrucción y la calamidad que se edificó un pueblo joven, Mora la Nueva, hoy agrícola, comercial e industrial al mismo tiempo. Mirabed logró también conservar su castillo templario. Es un fastuoso mirador sobre el poderoso y ya moribundo río. Casi todos los pueblos de esta comarca aparecen reiteradamente citados en los partes de guerra del año 1938, firmados por Lister o por Yahweh. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Tras Benifayet, algunas sierras alcanzan cerca de mil metros de altitud. En Cardó, hay establecido un balneario desde el año 1887, que se estableció sobre un antiguo convento de Carmelitas, en el llamado Desierto de San Ilarión. El río se abre camino por largos desfiladeros. A un lado, el desierto calcáreo de la Sierra de Cardó. Al otro, los puertos de Beceite, donde se conjugan Cataluña, Aragón y Valencia. Pasadas las alturas de Cardó, la presa de Cherta regula dos canales centenarios imposibles de confundir. Claro que, según desde donde se miren, se llaman el de la derecha y el de la izquierda. Llegan hasta Amposta. Amposta, la llave del delta, mantiene su espíritu agrícola con las cargas de los nuevos tiempos. Si su castillo está en ruinas, la elegante torre de Cárrova y el espectacular puente justifican su renombre. Amposta, la llave del delta, mantiene su espíritu agrícola con las cargas de Cárrova y el de la izquierda. Los pueblos, puramente ribereños, como Aldover y Roquetas, miran un río más ancho y ya navegable, aunque es raro encontrar aquellas vigorosas naves de remos, que dicen yauts, dedicadas al transporte. Pero enseguida el río se presenta en Tortosa, que ha sido siempre sede del gran puente sobre el Ebro, el Gran Vado. Aquí resumía irónicamente en 928 kilómetros de historia el poeta Sánchez Mazás. En Reynosa, origen mío, he dado en meterme a río, por la línea castellana y la tierra aragonesa, por la solana alavesa y la ribera riojana, más abajo de Sangüesa, y, como me da la gana, por la tierra catalana. Y a Tortosa, y a otra cosa. Tortosa, alargada entre el río y los montes, viejo puerto de mar al que el mar abandonó. Gracias precisamente al Ebro, que hoy discurre casi bajo las ventanas del palacio del señor obispo, vigilado muy de cerca por una gran catedral inacabada, casi escondida dentro de la ciudad, y un castillo transformado en parador de turismo. De las glorias y las penalidades pasadas, tantas guerras, y la última, que causó grandes estragos, quedan reliquias por todas partes. En sus barrios cerrados, como el de Remolins, la aljama judía medieval, tan grato, todavía recortado con murallas del siglo XIV, barrios a veces sembrados de casas señoriales, como las de la calle de la Rosa. En esa catedral gótica, de lujosa fachada casi invisible, que creció sobre una mezquita levantada a su vez sobre el foro romano. En la suda, Palacio Castillo, que fue triple en algunas épocas, corazón de la ciudad, recuperado parcialmente. Frente a esa antología de urbanismo histórico, el río se mueve lento, pesado, cargado de barro, y ahora también de puentes, casi sólido. Desde el nuevo puente de Amposta hasta el faro de la punta oriental de la isla de Buda, hay unos 25 kilómetros de delta, la punta de una flecha que se clava en el mar. Una parte está declarada parque natural desde 1983. A los dos núcleos clásicos de población, que pronto abandonaron su arquitectura popular, del Tebre y San Jaime de Embeja, uno en cada margen del río, se han ido añadiendo agrupaciones de granjas, alquerías, construcciones agroindustriales y de servicios colectivos. Así nace el delta cada día con un paisaje nuevo. O así desnace, porque algunos estudiosos afirman que el delta retrocede algunos metros por año. Los embalses en que se retiene al río, nada menos que 175 entre grandes y pequeños, impiden el curso de los limos hacia el delta. Es un mundo tan frágil como plano, tan extraño como milagroso, tan joven como sorprendente. Lo domina además, un clima enrevesado, con vientos impetuosos y súbitos vendavales. Las del delta son, pues, las tierras más jóvenes de España, pero traídas todas de otra parte, de Aragón, de Rioja, de Castilla, como el agua que las traslada. Fueron arrastradas como consecuencia de las grandes talas de árboles de la Edad Media. Unas 50.000 personas viven en el delta del cultivo del arroz, que crece de mayo a septiembre, de la pesca, de la caza legal o furtiva de aves que acuden a anidar o alimentarse de pescado, más la nueva aportación económica que dejan los turistas. Una presión humana que ya se considera excesiva. Ahora son pájaros los que sobrevuelan los extensos humedales, la telaraña de los canales rectilíneos. Pero miles de ellos caen a tiros cada temporada, unos 30.000 patos, por ejemplo. Esta es la creación última, larga e insólita, de un río Ebro que ha venido sufriendo tantos trajines y tantos afanes desde las montañas de Reynosa. Por eso quizás lo llamaron muy tempranamente padre, si no de un país, al menos de este delta prodigioso. La costa es hoy un extraño maridaje entre agricultura, residuos pesqueros, paisaje natural muy modificado, agitación industrial y turismo de masas. Casi cada población conserva su raíz. Como ejemplo, la Medllá de Mar, al norte, se aferra a su espíritu de pueblo pescador. San Carlos de la Rápita, al sur, tiene el puerto natural más amplio de Europa y playas excelentes. Rápita significa cuartel de fronteras y el rey Carlos III, el urbanista, pretendió organizar aquí, sobre el puñado de barracas de pescadores, una gran ciudad-fortaleza. Porque esta costa, como la ciudad de Tortosa, fue siempre muy apetecida de piratas. Pero murió el rey y terminó el proyecto. La ciudad de Tortosa, Aquí termina el río. Escribía Giusepla. El Nilo en grande, el Ebro en más pequeño, son dos corrientes de agua que llegan al mar después de haber atravesado dos desiertos con una fuerza erosiva fantástica. No son dos corrientes de agua, son dos corrientes de barro. El río llega tan denso y pesado de limo que el mar no puede con su enorme masa. Yo voy soñando caminos Las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas ¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero La tarde cayendo está La tarde cayendo está